La vida de Louis Sir, el hombre más fuerte de la historia. Quien diría que el 10 de octubre de 1863 nacería, en Canadá, el hombre más fuerte de la historia. Las habilidades aparecieron a temprana edad en Sir gracias a su arduo trabajo en campos de madera a sus 12 años. En el 78 se mudó a los Estados Unidos, donde su fama crecería, ya que por su peso, 100 kilogramos, podía levantar un caballo con la espalda. La historia cuenta que Louis Sir levantó una plataforma en su espalda con 18 hombres, el peso total era de 1.976 kilogramos, además, levantó 242 kilogramos con un solo dedo. En el año de 1891 marcó la historia con un nuevo hito, logró frenar la fuerza de cuatro caballos, dos en cada brazo, jalando en dirección opuesta. Gracias.